Sí. ¿Cómo tal? ¿Qué tal? Bueno, por fin, por fin. ¡Venema! ¿Qué pasó, Marianela? Tú sabes que nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Hacíamos casting juntas para los comerciales. Comerciales, sí. Y pagarnos nuestras cositas. Bueno, lo que nos alcanzamos. Sí, cuando nos pagamos. Nuestro champusito, nuestra cosa. Sí. No se preocupen, yo tengo aquí todos mis remedios, me los estoy tomando en esta taza, esto va a mejorar algo. Sí, estás como diría, en Colombia tienes gripa. Gripa, exactamente. Mira, pero me alegra mucho tu éxito, Marielena, porque de verdad nos conocemos hace tiempo, empezaste de alguna manera, coincidíamos como modelos, haciendo cuñas y todo lo demás, después coincidíamos en RCTV. También. Cuando empezaste a actuar, y coincidíamos en Y tan tarde que tú ibas como público. Ay, sí. Marielena, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro que me acuerdo. Yo tuve que ir de público porque nunca me invitaron. No, pero en esa época no actuabas. Claro que sí, yo estaba haciendo una serie. Sí, yo estaba haciendo la serie. Ah, ¿en serio? Bueno, estabas empezando. No me querían, no me querían invitar, no era tan famosa. Bueno, saliste más que los invitados, porque siempre estabas como en primer plano. Claro, yo no sé nadie, claro. Ay, ¿será que me ven? ¿Será que me van a invitar? Sí, qué cómico. ¿Cuántos años han pasado, Marielena, no? Es como... Unos cuantos. No los cuentes. No, no los cuentes. No, deja así, deja así. Mira, pero de repente sí, como que te dejé de ver un tiempo, y raza paz, te vi en Los Caballeros La Prefieren Bruta. En Los Caballeros, sí, eso fue chévere. Que si tuvimos un súper papel, bueno, te fuiste a Colombia, primera decisión. Me fui a Colombia, sí, terminé, terminé, hicimos la última novela de RCTV, y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y tomé la decisión, no muy lejos, entonces, Colombia, chévere, aquí cerquita, hora y media. ¿Y al cuánto tiempo de estar haciendo pruebas? Allá se hace mucho casting, empecé a hacer casting, me salió lo de Los Caballeros, y luego me salió lo de La Traicionera. ¡Qué bárbara! Sí. ¿Cómo te besas con este señor Miguel así? Con este señor y con todos. Pero, por Dios santo, tú tienes una timidez de tu personalidad, pero cuando actúas, se desaparece. Pero eso es un truco, eso es porque tú sabes que te vas a equivocar y que lo puedes repetir y ya está. En cambio, en un programa así como este, entonces es un... No, no, pero te lo digo más por los besos, por los besos, o sea, ¿cómo tú entrompas eso? Besos y los desnudos. ¡Ah! ¿Tú sabes con cuántos me acosté yo en esa novela? ¿Con cuántos? Con la mitad del elenco, más o menos. Pero el tocomiano es tan chévere. Sí. Está bien, tampoco es que sufriste, ¿no? No. Sufrir así, uy, qué pasito. ¿Y te preparaste para asumir esa protagonización? Es que fue como loco porque yo no hice el casting para la protagonista, yo hice dos castings para uno de los personajes que era muy chévere y yo la verdad quería darme a conocer, o sea, simplemente que me dieran la oportunidad. Claro. Y ya cuando me llaman el tercero, yo, bueno, si ya no vieron al personaje mí, ya no puedo hacer más nada. No, es que es para la protagonista, yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Exactamente, qué bárbaro, qué increíble. ¿Y para ti qué fue lo más difícil? El acento. El acento me pegó bastante. ¿Y cómo hiciste? Yo creo que por oído. Ah, sí, ¿no? ¿Qué dices profesora? Sí, estuve con dos profesores, terminé hablando una mezcla de gallego con mexicano y venezolano, entonces no me funcionó. O sea, como si te hubiera enseñado yo. Exactamente. Entonces, la gente me decía, pero habla venezolano, por lo menos en Los Caballeros me pasó. Habla venezolano, yo, es que no puedo, ya yo no puedo. Claro, claro. Entonces trataba y no podía. Y Juan Pablo, Juan Pablo con el que estuve, que es muy amigo mío. Sí, que te tocó todo loco Juan Pablo Rafa, ay, pero decía, pero que te pasa, habla normal y yo no puedo, ya no sé, ya no sé cómo. Sí, porque hay algo de las S ahí que cuando se te pega. El acento es pronunciarlo todo, entonces tú dices, pronunciar S es hablar mexicano. Todo es culpa de Rudy Rodríguez. Es verdad. Sí, ella fue la que inició todo este acento extraño. Es verdad. Oye, pues me alegro todo tu éxito, Maranela, porque sé que vienen muchas, muchas cosas más y... Amén. Y además, oye, y además la suerte, porque sé que La Traicionera es como una versión de una telenovela argentina que se llama Malparida. La Malparida, sí. El nombre era un poquito fuerte, entonces, la verdad no tiene otro nombre. Para mí, ella no traiciona a nadie sino Malparida. Claro. ¿No le das un poquito así de gracias a Dios que cambiaron el nombre de La Traicionera? Pero la gente igual en la calle me gritó. Sí, ¿Hay reacciones así de ese tipo? La gente sabía que era, pues que en el principio se llamaba así y la gente me gritaba, ahí va la Malparida. ay, bueno, gracias. No, es Maranela. Qué amable. Sí, pero con cariño, me lo decían con cariño. Claro, seguramente. Ay, la Malparida. La Malparida sí, sí, con cariño. Sí, totalmente. ¿Y tienes algo de mala, así, de tan mala como ella? Fíjate que yo siempre he dicho que todo el mundo es bueno y malo, pero las circunstancias te hacen desarrollar más unas cosas que otras. Es difícil ser bueno, ¿no? No voy a ir por ahí matando gente, obviamente, ni arruinando la vida de los demás, pero porque mi vida no fue así, no se desarrolló así, no me pasó nada que me traumatizara, pero yo creo que todo el mundo tiene un poquito de esa maldad. Sí. No, ya veo que drenaste un poco con la novela. Sí, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, llegaba como relajada. tenía que matar a tres. Lidiana, te ves liviana y todo. Sí, fresca, hermana. Fresca. Sí. Un aplauso a Marinera González. Todo el éxito, a Marinera. Igual que el tuyo. Yo todavía, aquí no me toca, no me ha tocado actuar con Juan Pablo Raba, pero bueno, también vamos a ver si. Pero se te sientan aquí, ¿cuántos? Claro, bueno, allí. Por eso. No aquí. Mira, cuéntame tu vida. Mira, pero bueno, vamos a estar pendientes de tu éxito. Ojalá tengas aquí, gracias. oportunidades en Venezuela, que el país te ofrezca posibilidades. Me encantaría. Y ver tu trabajo aquí de cerquita. Uy, que no somos acá colombianos. Sí, y cualquier cosa, yo te doy tips para hacer la maleta. Perfecto. Un aplauso a Marinera González. Gracias.